Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos y buenas noches, dependiendo de dónde estén. Estoy muy contenta por hacer esta serie de vídeos que habíamos dejado después de, vamos, tres años o más. Bueno, no, tres años de hacerlos, dando voz a muchos exmormones o a personas que han tenido algún vínculo con la iglesia y se hayan visto de alguna manera afectados por ella. Así que estoy encantada en esta oportunidad de hablar con Luis Ángel desde México. Luis Ángel nos ha escrito su historia para el blog de Hola, somos exmormones y qué. Y bueno, quien quiera leer la historia extendida puede hacerlo perfectamente visitando el blog holasomosexmormonesyqué.blogspot.com Que es todo con minúsculas y seguido. holasomosexmormonesyqué.blogspot.com Y ahí, bueno, Luis Ángel nos cuenta cómo la iglesia le ha afectado en una parte de su vida, ¿no? En ciertos momentos, tal vez para él, cruciales, donde sin estar bautizado, sin haber llegado a estar bautizado, padecido, por llamarlo de alguna manera, episodios de manipulación, bueno, de distintos aspectos, ¿no? Que son características de la influencia de la iglesia en la gente. Así que, bueno, hola Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Valia, muy bien. Aquí con todo el gusto de saludarte y muchas gracias por darme esta oportunidad. Nada, yo más encantada de que hayas aceptado. Y, bueno, encantada con el proyecto al final, porque, vamos, era algo que yo creo que se necesitaba hacer. Aparte que, bueno, desde que he estado con la página de Aarón, pues, ha escrito mucha gente, ¿no? Mucha gente queriendo compartir su historia y todo. Y yo, bueno, no tenía tiempo para hacer las entrevistas, pero ahora ya, vamos, estoy con todas las ganas y ya lo vamos a hacer, vamos, lo más seguido que podamos. Y, bueno, yo he leído tu historia y lo que puedo adelantar es que no te llegaste a bautizar, pero quiero preguntarte, ¿cómo conociste la iglesia? Pues, mira, yo conocí la iglesia por medio de una tía adoptiva. Más que nada era mi amiga, pero yo la adopté como tía. Entonces, conocí la iglesia por medio de ella. Cuando yo tenía curiosidades por ciertas doctrinas como no tomar café, como no tomar alcohol, no fumar, ir a los templos, que son muy privados. Entonces, fueron características que me fueron llamando la atención a mí. Y fue por eso que yo me decidí a conocer la iglesia. Claro. Sí, sí, en realidad no eres el único. Estos rasgos son muy llamativos de la iglesia, la verdad. ¿Y era una comunidad grande? ¿Es una comunidad grande la iglesia allí donde vives? ¿Donde yo vivo, no? Enteramente donde yo vivo, no, pero donde vive mi tía, sí. Porque donde yo vivo, bueno, viven dos familias mormonas que llegaron en 2007 y 2008 respectivamente. Pero realmente aquí el apogeo mormón no es mucho. La mayoría son católicos, otros son testigos de Jehová, otros evangélicos. Y realmente el mormonismo aquí no tiene mucho de relevante. Hay muchos que pueden escuchar a los misioneros, pero no se llegan a bautizar. ¿Cómo son vistos ellos? ¿Como algo excéntrico tal vez? ¿Qué opinión tiene la gente de ellos? ¿Cómo son vistos? Pues más que nada para las personas mayores, como por ejemplo mi abuela, mi mamá, que son mujeres que vienen con eso de la legión de María, son vistos como cualquier otra religión, pero no se bautizan. O sea, se rehusan. No les faltan al respeto, pero sí se rehusan al bautismo. ¿Desde cuándo tuviste vínculos con los miembros de la iglesia? ¿Desde hace cuánto? Desde el año 2007. ¡Guau! Sí, sí, ya son tres años, vamos, sí. Sí, sí. ¿Y qué cosas pasaron? ¿Fueron ellos los que te ofrecieron esa especie de parentesco familiar o vino por tu parte? Porque me dices que adoptaste a esa amiga como una tía tuya. Sí. ¿Por parte de quién vino el deseo ese de tener una conexión más cercana y adoptarla como tía? ¿O ella te adoptó como sobrino? ¿Cómo fue? Pues mira, realmente fui yo porque, bueno, yo por ejemplo soy de las personas que, pues le demuestro así mi cariño a mis amigas o así amigos que tengo mayores que yo, pues siempre les digo tía y tío, entonces este, es una forma mía como de demostrar la confianza que les tengo y la confianza que me tienen. Entonces yo empecé a decirle tía y de ahí viene esa adopción por parte mía. Claro. ¿Cómo es tu relación con tu familia biológica? Pues mira, realmente con mi familia biológica, los que viven aquí en mi casa, por ejemplo, pues mis padres, mi abuelita, mi hija, quien fue, bueno, quien es su mamá de mi hija, es decir, quien fue mi esposa, pues tengo una excelente relación, pero no tengo relación buena con mis tíos, mis primos, gente cercana a mí, familiares externos, como se dice, no. No tengo una relación sana, aparte de todo que mi padre me abandonó cuando yo tenía dos años. Wow. ¿Y cómo fue el acercamiento? Porque me imagino que tu tía adoptiva, bueno, tendría cierto carisma, algo que te llamara la atención para que tú te acercaras, ¿no?, a ella y por consiguiente a la iglesia. Pues más que nada es con ella y con la gente de la iglesia. Creo que lo que me orilló acercarme a ella fue una amabilidad extrema, atención extrema, ¿cómo decirte? Un bombardeo de amor, como se dice. Realmente yo siento que fue lo que me ayudó a acercarme a esa persona y a la gente de la iglesia, porque te muestran una cara extremadamente amable. Es muy amable, la verdad. Te preguntaba por eso, por tu familia biológica, porque trato de encontrar el porqué, ¿no?, te hayas podido acercar a una amistad. A ver, ¿cómo te hayas podido acercar a una amistad y adoptarlas como tía así y prima de cariño? Ya me cuadran las cosas porque mencionas que, claro, tu relación con tu familia biológica no era ideal, por decirlo así, ¿no? Y eso también me hace caer en cuenta de que ellos notan ciertas carencias que uno pueda tener y me encaja perfectamente la situación. Por eso te preguntaba, por lo de la familia biológica y la familia adoptiva, y sí, claro, ellos buscan un vacío, llenar un vacío que notan en ti, ¿no? Es que es una familia extra, una familia extra. Te sientes querido, te sientes amado, te sientes bien, te sientes como en las nubes, para decirte. O sea, realmente a mí esa persona y todos los miembros de la iglesia me hacían sentir en las nubes, que yo era importante, que yo valía, cuando para mi padre quizá no, o yo sentía eso. Exacto, exacto. ¿Y tú solo te involucraste o involucraste a alguien más? A mi hija. A tu hija. Tienes una hija. ¿Y qué añitos tenía cuando te acercaste a la iglesia? Pues andaba cerca de los cinco años, ya nada más le faltaba un mes para poder cumplirlos. Ay, muy, muy, muy pequeñita, sí, muy pequeñita. Bueno, ¿y le hiciste partícipe a tu hija de las doctrinas, de la cultura de la iglesia? ¿La involucraste? Sí, sí, la hice. Sí, por supuesto que la hice, la llevé unas dos o tres veces a la capilla, la ponía a escuchar conmigo el libro de Mormón, hubo un tiempo en el cual, pues, en teoría la obligué a escuchar las conferencias generales a su edad. Guau, sí, 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 hasta mis hijos se dormían en las conferencias generales. Sí, sí, se dormían, literal, bueno, y nosotros no nos dormíamos de puro milagro, ¿no? O sea, que con que una niña de cinco años, pues, imagínate. Y, ¿qué influencia más tenías para inculcarle a tu hija, por ejemplo? Pues, más que nada, puedo decirte que la mayor influencia fue vestirla, la vestimenta y el hecho de decirle que no sea una niña mundana. Claro, es que el concepto de mundanidad, vamos, en la iglesia es lo peor, ¿verdad? Sí, más que nada, porque en la iglesia empiezan desde niños a enseñarles que todo es malo y yo lo veía con mi hija y yo mismo lo manifesté con ella, que todo es malo, que no debe jugar tal cosa porque si no se va a hacer una asesina, una, no sé, o sea, en la iglesia les meten ideas terribles. Sí, 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 uy, y con cinco años, pues, están, claro, asimilan eso y, claro, lo asimilan de manera negativa, es una manera de crecer con miedo y paranoia, ¿no? Sí, por supuesto, y te digo, hasta en la forma de vestir, a mi hija no le gustan para nada las faldas y yo lo hacía, yo la vestía así. Ay, mi pobre, y tú tenías creencias antes del mormonismo o las sigues teniendo, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que a ti te identifica? ¿Te sientes identificado con alguna creencia? ¿En qué crees? Pues mira, yo soy católico universalista actualmente, antes era católico no practicante y, bueno, yo antes de conocer el mormonismo era un católico light, como la mayoría, o sea, no dejaba de lado a Dios, ni a María, ni a los demás seres celestiales, pero, pues, no rezaba tan seguido ni hacía las cosas que ahora hago. Sí, iba de vez en cuando a misa, incluso mi hija es bautizada católica, pero no era practicante. Y yo creo que el 90% de los católicos son así, ¿no? Sí, yo también fui católica hasta los 15 años, hasta, bueno, los 14, 15 años antes de bautizarme en la iglesia y, pues, lo propio. Ahí no me involucraba mucho, pero sí me consideraba católica, es verdad. Y, bueno, o sea, que un cambio, vamos, radical, porque la visión de María en la iglesia, como habrás podido apreciar, no es que le den mucha importancia, ¿verdad? ¿Y cómo te sentó eso? Pues, mira, me sentí extraño, sí me sentí extraño porque, pues, yo a María la veo como un gran ejemplo y, ciertamente, el hecho de que no vean a María de esa forma, sí me, ahora sí que sí me tocó en el alma. Te chocaba. Después de eso, también, el ver cómo se comportan con las mujeres, el ver que el hombre es el que tiene la autoridad, creo que eso igual me puso mal, porque yo tengo una hija. Claro, claro, sí, sí. Más que autoridad, claro, cosas de responsabilidad, ¿no? O sea, son responsabilidades distintas, porque, claro, también en el catolicismo hay, no hay mujeres sacerdotes, ¿no? Pero, pero no hay esa, esa diferencia con que las mujeres solo están para tener hijos, ¿no? Como dicen tanto en la iglesia, ¿no? Y para dedicarse al marido y hacer las cosas de la casa. O sea, se nota, vamos, un machismo terrible. Te dicen, sí, eres importante, pero hasta por ahí, ¿no? Hasta cierto punto. Y luego ya, vamos, la voz cantante la tiene el marido, ¿no? El hombre. Por supuesto. Ajá. O sea que te sentó, bueno, eso choca también, es verdad. Sí, sí. Y bueno, ¿y luego qué empezaste a ver? ¿Y por qué no te llegaste a bautizar? Pues mira, primero que nada, cuando yo empecé a ver la iglesia, empecé a contactar misioneras, porque hasta eso mi tía me las mandó. Me mandó aquellas misioneras, me dijeron que orara, que yo iba a sentir el espíritu, el calorcito en el pecho. Pero yo tenía una disonancia cognitiva terrible, porque yo no sabía qué hacer. O sea, estaba dentro de mí eso del catolicismo, sobre todo que eran tiempos navideños en esa época, y todos pasaban con sus guadalupanas. Claro. Me dije, alegre por eso. Claro. Creo que fue una disonancia cognitiva terrible, terrible, porque, o sea, yo decía, bueno, no siento nada en mi pecho. ¿Cómo les digo? Claro. Claro, sí, sí, sí. Y claro, fuiste sincero, ¿no? Fuiste sincero, sí, porque yo, bueno, por ejemplo, tenía 14, 15 años, y bueno, me retiré a orar y todo, y lo único que sentí fue una tranquilidad, así un sosiego, y aparte, con lo sugestionada que estaba, interpreté que ese era el calor en el pecho, pero no había tal, ¿no? Entonces, claro, uno puede confundirse y sentir señales equivocadas, pero si tú no sentiste nada, pues no, no podías mentir tampoco, ¿no? Claro, y sobre todo ya la presión estaba a full, porque, pues mi tía me decía que las imágenes de la iglesia católica eran hechas por violadores, por delincuentes, por gente que estaba en la cárcel, y que esa gente toda es católica la que hace las imágenes, entonces, pues me fue metiendo esas ideas, además de que mi prima ya se iba a ir a la misión, me dijo que mi hija debería de ser una misionera como su hija, que tuviera más tarde un príncipe azul cuando creciera, y pues uno como padre para los hijos quiere lo mejor siempre. Claro, 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 o sea que se vendían, por decir así, entre comillas, se vendían como, bueno, un partido así excelente, una muestra de impecabilidad, ¿no?, que eran así perfectas, y todo, un ejemplo a seguir, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, y qué gracioso que digan que eso de las imágenes, ¿no?, o sea, es una, como decir, como que no sé, es que no sé qué palabra encontrar, como una discriminación y todo, y sin tomar en cuenta, sí, y sin tomar en cuenta que el mismo José Smith estuvo en la cárcel, o sea, él también fue, él también estuvo preso, ¿no?, y criminalizar así, o sea, denigrar así a las personas que hayan estado en la cárcel, sin tomar en cuenta que su propio líder estuvo en la cárcel, es, vamos, de una cara durez increíble, pero, bueno, entiendo que ellos no lo ven, ¿no?, no, no lo ven, y, y bueno, luego te empezaron a presionar y quisieron que abandonaras tu cultura católica, ¿no?, que estaba muy arraigada. Sí, por supuesto, o sea, a como de lugar, a como de lugar, o sea, me decían todas esas cosas, me decían que mi hija se iba a condenar si yo no lo hacía. Cuando yo a las misioneras les confieso que no me quería bautizar porque realmente tenía todas mis creencias bien infundadas y cimentadas, lo único que me dijeron las misioneras fue, Luis, es que usted no oró correctamente, Luis, es que Satanás está trabajando con usted, es que usted va a llevar a su hija por mal camino, simplemente aléjese del mundo, le notificaron a mi tía y para qué te cuento, o sea, un coraje terrible. Guau, ¿cómo lo tomó tu tía? Pues mira, las visitas de los misioneros fueron tres veces, distintos misioneros, pero esta es la primera, en esta se lo tomó demasiado, demasiado cruel y me dijo que la pensara, que si no yo iba a condenar a mi niña, que, pues la verdad, todo lo que yo hacía estaba mal. Claro, uy, eso sienta, vamos, como una patada, sí, sí, sí. Sí, es un chantaje emocional, ¿no?, en toda regla, no tiene otro nombre. Sí, sí, y luego vi también un atisbo de campaña de difamación, por un lado, porque me comentabas que un misionero me parece que sugirió que tú podías tener algo con tu tía, vamos, o sea, que te habías acercado a ella por interés, por tener algo con ella, ¿cómo era? Oh, claro, eso ya fue el cambio definitivo, donde yo les dije que ya no, eso ya fue la bomba, cuando explotó todo, estos fueron los terceros misioneros que me visitaron, y que luego hablaron por teléfono conmigo, yo les confieso que no me quería bautizar, que lo había pensado bien, que la verdad, muchas gracias, pero que no. Entonces ellos empezaron a hacer sugestiones y a sacar conclusiones, diciendole al marido de mi tía y a mi propia tía que yo quería algo más con ella, que por eso me había acercado, que yo nunca me había alejado del mundo, que a mí me hace falta el espíritu y que la niña mía se iba a condenar. ¡Guau! O sea, ya han pensado por ti, han hablado por ti, ¿no?, sin ser nada de eso, ¿cierto? Claro, por supuesto. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, como una conclusión, una conclusión no, o sea, desacertada no es una verdad, ¿no? Pero ellos lo mostraban como verdad. Sí, sí, eso aquí en la China se llama malmeter, o sea, es terrible, es terrible. Y volviendo a lo de tu hija, ¿qué influencias más le metías a parte de la vestimenta y eso? ¿Le hacías practicar la palabra de sabiduría, por ejemplo? Sí, por supuesto, hasta incluso yo, cuando yo iba a educación inicial, a la edad de cinco años, ya cuando fue a la primaria de seis, pues obviamente yo les decía a las personas que no le vendieran café ni cosas así que tuvieran café, ni cafeína, por supuesto. Claro. Es la palabra de sabiduría. Claro. Sí, sí, bueno, sabemos que el café es un estimulante, ¿no? Pero no es la droga satánica que ellos te intentan hacer ver, pero bueno, al fin y al cabo es una bebida estimulante, ¿no? Que bebida en exceso puede ser así algo irritante, bueno, sí que puede tener alguna, vamos, no sé, alguna influencia o algo, ¿no? Pero dentro, globalmente es algo benéfico el café, aunque para una niña, bueno, me imagino que bebería poco, ¿no? Antes, poco café. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, o sea, con lo que, a lo que quiero llegar es que no era que bebía mucho café y, claro, es como si le hubieran hecho una desintoxicación de algo malo, ¿no? No, pues no, 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 o sea, la verdad es que no. Claro, no, yo también recuerdo que de niña pequeña sí que tomaba café, ¿no? En grandes cantidades porque, claro, si a los mayores les afecta y te desvela de algún, de, te quita el sueño, pues a un niño mucho más, ¿no? Pero jamás, o sea... O sea, por ejemplo, por ejemplo, mi hija nada más tomaba una taza de café y sus galletas y nada más, una taza al día. Claro. Y encima que el café en toda Sudamérica, bueno, no, y en Norteamérica también es el café largo, ¿no? Que es más aguado. Sí, no es, sí, como aquí en Europa, el café es una, en una tacita muy pequeñita, pero está súper, súper, súper concentrado. Entonces, cuando lo bebes, pues sí, estás así súper alerta y vamos, y es, es muy fuerte el café, sí, pero dentro de lo que es, no es nada malo, ¿no? Así que, bueno. No, y fíjate que a mí me da, perdón, me da risa la palabra de sabiduría, ahora que ya la analicé perfectamente, perdón. Me da risa porque una vez, yo recuerdo que le di un volt a mi niña, entonces yo les dije a los miembros, oigan, y si mi hija toma esto, ¿no hay problema? No, no es café, digo, pero si volt tiene mucha cafeína más que el café, entonces, ¿por qué? Sí, claro. Sí, sí, no había coherencia. Sí. Ay, qué gracioso. Sí, sí, no, es que es, vamos, dicen como mandan los líderes, no cuestionan nada, no, no se ponen a pensar. Y bueno, digo, no cuestionábamos nada porque yo tampoco lo hacía, ¿no? Así que poco estoy yo para criticar a los mormones si yo he sido mormona. La verdad es que es que estás ciega, o sea, a la verdad, ¿no? Estás, vamos, no sé, prefieres, es ignorancia selectiva. Es ignorancia selectiva, o sea, prefieres mover. Sí, 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 y por miedo también. Esa es una de las razones que da mucho miedo. Si te meten tanto miedo que no, no lo cuestionas, porque no sabes lo que te vas a encontrar al otro lado. Y hablando de eso, ¿cómo te empezó a caer el 20, como suelen decir? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que la iglesia tenía muchas inconsistencias y cosas así? Pues mira, yo me empecé a dar cuenta porque cuando me dijeron que yo buscara información sobre la iglesia, no dudé en ir a internet, escribí sobre la iglesia y me apareció un video de pesquisas mormonas donde Tomás S. Monson está inaugurando el City Creek. Entonces desde ahí empecé a decir, bueno, ¿por qué un líder religioso hace esto? ¿Por qué pasa esto? Y no digo que en el Vaticano no se haga, porque el Vaticano tiene propiedades robadas, tiene abusos, tiene de todo. O sea, yo no voy a decir que no. O sea, porque sería tanto decir, ah, no, sé católico porque es mejor. O sea, aquí también se puede hacer nada. O sea, claro, no, no, lo uno no quita lo otro, ¿no? Es eso a lo que vamos. Esa es una falacia, vamos, de que delito más, ¿no? O sea, no, no critiques esto porque tú también tienes cosas, ¿no? Pero aunque tenga uno sus propias cosas, sus propias carencias o sus propios defectos, no significa que los otros no estén ahí, ¿no? O sea, los católicos tienen, como bien dices, muchas cosas que llaman la atención, ¿no? Y que son, bueno, condenables, ¿no? Incluso por la ley, ¿no? Sí, pero eso no hace que los mormones sean unos santos. Y sí, claro. Ya de ahí empecé a leer páginas como Exmormones, vi el testimonio de Aaron Tugueo, vi el testimonio de Nadia, de Lucas, Jafet, del padre que estuvo ahí. Y vi tu canal que se llama, bueno, que en ese entonces se llamaba María Magdalena, ahora es Exmo, María Magdalena. María Magdalena, es verdad, sí, sí, es que la gente busca más Exmo, Exmormones y todo eso, y bueno, dije, voy a ver, voy a ir tanteando ahí. Sí, claro. Entonces de ahí me empecé a dar cuenta, aparte porque mi amiga Luisa me mostraba videos tuyos, uno donde traduciste lo del control mental, y fue ahí donde, pues, yo me solté a llorar, y dije, bueno, voy a investigar todo lo que venga a mi paso, investigué también sobre la iglesia católica, y también encontré cosas desagradables, porque ya no te da miedo de ver, María. Claro. Una vez investigando algo, ya no te da miedo. Es verdad, sí, 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 es un cambio bastante grande, claro, y de ahí ya, bueno, fue cuando les dijiste a los misioneros, y luego esa fue la respuesta de tu tía y todo, y claro, me imagino que alejarías a tu niña rápidamente, ¿no?, de todo ese entorno. No, por supuesto, por supuesto, o sea, y de hecho, todavía no la tengo aquí en mi casa, porque le causé un daño psicológico tremendo, la hice una niña muy miedosa, muy tímida, aparte de todo, ahora me cuestiona mucho que si no se viste con falda larga, yo no la quiero, entonces me ha costado muchísimo trabajo. Claro, sí, 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 es que lo de la vestimenta, vamos, y además a una niñita, o sea, infundirle culpas y miedos, ¿no?, a tan corta edad, pues sí que cala mucho en su psique, la verdad. Sí, sí, pero bueno, yo creo que va a mejorar, es que es pequeñita y lo único que necesita es el apoyo tuyo, ¿no?, y de su madre, claro, o sea, yo creo que es un trabajo conjunto, el que tienen que hacer para acabar de desintoxicarla de ese entorno. Sí, claro, hasta incluso a terapias le he llevado porque ciertamente sí la dañé mucho bañar, la dañé y me siento muy triste por eso. Yo creo que tiene solución, porque el primer paso de todo es reconocer, y eso a muchos miembros activos están a años luz de reconocer nada. Primero, porque lo desconocen, segundo, porque tienen miedo, y tercero, que cuando lo reconocen, vamos, lo niegan, ¿no? Ahí es cuando viene la disonancia cognitiva más fuerte, que niegan y se mienten a sí mismos, de eso trata la disonancia cognitiva, de mentirse a sí mismo, ¿no? No, y hasta luego uno se enoja con uno mismo, porque a mí también me pasó aún sin estar bautizado, me enojaba yo conmigo mismo, preguntaba por qué, qué hice mal, si la educación de mi hija que le estaba yo ofreciendo era buena, si yo era el padre correcto, o sea, yo quería ser el típico papá mormón perfeccionista. Claro, sí, sí, y eso es una meta totalmente irreal, la verdad, irreal porque el perfeccionismo que se inculca allí es tóxico, no está basado en nada real, es, vale como para otro mundo, como para otro planeta, como para Colo. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, así que bueno, bueno, pero ya hace cuánto que abrieron los ojos y vieron toda la realidad? Desde agosto del año 2019. Sí, 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 es verdad, wow, sí, me acuerdo que te fui testigo así de esa, de esa transición. Sí, claro. Pero bueno, bueno, me alegro mucho, entonces, porque hayas abierto los ojos y te hayas descontaminado antes de que ese virus o ese, esa influencia haya acaparado, ¿no?, todo tu ser. Claro, por supuesto. Te felicito, te felicito, sí. Y bueno, ¿qué mensaje darías a los que están conociendo la iglesia, a los que allí llamamos investigadores, llamábamos, perdón? Pues más que nada, que a los que conoce, a los que apenas están en curso de conocer la iglesia, yo creo que investiguen las dos caras de la moneda, no nada más una. Yo no puedo decir que las personas ahí son malas porque la mayoría de la gente es honorable, es buena, y realmente echarle la culpa a los miembros sería tonto. Yo creo que ahí la culpa es de los líderes. Y lo primero que uno tiene que hacer es cuestionar todo, porque para eso son las creencias cuestionables, todas. Entonces, si tú estás conociendo la iglesia, o alguien más que tú conoces como mormón en proceso, lo que sea, debes de conocer las dos caras de la moneda. Sí, 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 perfecto, perfecto. Es verdad, y para conocer las dos caras de la moneda, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Porque, claro, lo primero es que te van a advertir, ¿no?, de que no veas, de que no leas, y al primer pretexto que van a utilizar es a Satanás, ¿no? Todo eso es tentación de Satanás, que no veas, que todo viene de Satanás, claro. Y al que tenga miedo, pues no lo va a hacer, no va a mirar, ¿no? Y es más fácil de que caiga. Por eso digo, no, no hay que tener miedo, porque aparte es un miedo infundado. Es un miedo que... No, eso es lo que me he dado cuenta. Por ejemplo, que a los miembros de la iglesia, ahora sí que no es por nada, pero les gusta más agarrar como católicos, como que es su fruta, su fruta, porque los católicos casi no la practican. Pero si tú has visto religiones grindas como la Testigo de Jehová, no van con ellos. Entonces, aparte ellos buscan gente que tiene pocos estudios, que es menos intelectual, gente que en teoría no ha leído ni leerá los problemas religiosos. Claro, claro, sí, 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 y es más fácil, más susceptible de caer, sí, pero bueno, es que la cura para todo eso es perder el miedo a leer, porque uno con miedo no va a leer, no va a leer cosas contrarias a sus creencias, ¿no? Y luego ya está el resistir eso, porque ese es otro choque, el que te cuenten la verdad y, bueno, a muchos les derrumba. Les derrumba y, bueno, caemos en depresión y, bueno, es terrible, es terrible. O sea que si a ti que no has estado involucrado en la iglesia al punto de bautizarte ni de practicarla en su integridad y te has visto bastante afectado, y, bueno, pues imagina a uno, ¿no?, que ha estado dentro. Es fuerte, sí, es muy fuerte. Así que, bueno. Bueno, Luis Ángel, entonces, vamos, me ha encantado hablar contigo y que nos contaras tu testimonio de, el que casi fue mormón, pero, bueno, la verdad lo salvó. Sí, claro. No, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que se cuidan porque luego les venden la idea de las misioneras, como a mí me pasó para rehacer mi vida. ¿Qué te digo, Valia? Claro, claro. Sí, 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 porque no, me comentabas que no estás con la mamá de tu hija, ¿no? No. Claro. Entonces, bueno, es que has sido la carnada perfecta. ¿Perdón? Has sido la carnada perfecta. Sí, claro, porque como la hija de mi tía estaba sola, imagínate, me decían, ella le va a dar un buen ejemplo a tu hija, ella no es mundana, no es como cualquier otra niña, o sea, es como el premio gordo que te has podido sacar en la lotería. Guau, claro. Sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente, sí, es que se venden como lo mejor del mercado, digamos. Sí. Sí, claro. Bueno, bueno, Luis Ángel, entonces vamos, nos vamos a ir despidiendo. Te agradezco muchísimo la colaboración y los consejos para los que nos visitan en el canal y nada, si hay algún tema que alguna vez quiera tocar o algo acerca del catolicismo, por ejemplo, o algo, espero poder volver a contar contigo. Ah, claro que sí, y tan solo quiero dejar unas palabras a las personas que están saliendo de la iglesia y que están en una transición. Primero que nada, que no están solas, que siempre va a haber gente que se identifique con ustedes, gente que ustedes, pues, quieran contarle las cosas, como por ejemplo yo lo hice con Valia, a mí me sirvió muchísimo, y sobre todo no hacerle daño a terceros, independientemente de que seas católico, pagano, ateo, no sé, milenial, lo que tú quieras hacer, pero que seas feliz y que no dañes a terceros y que no te fanatices, porque yo creo que, pues, salir del mormonismo y fanatizarte con otra cosa, créeme que es terrible. Sí, 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 exacto, sí, sí, vale para todas las creencias, ¿no? Apertura de mente y de miras es lo que se necesita. Pues nada, entonces, un abrazo, hasta México, Luis Ángel, y espero que nos veamos en otra oportunidad. Cuídate mucho. Claro que sí. Bueno. Claro que sí, estaré encantado. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, Valia. Adiós. 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 Adiós.